Y V de BTS rompe una nueva marca sin siquiera tener una cuenta personal de Instagram Y Jungkook tendrá un hermoso parque temático para celebrar su cumpleaños El cumpleaños de Jungkook se celebra el próximo 1 de septiembre Y ARMY no puede pasar esta fecha como cualquier otra La celebración debe ser debidamente llevada a cabo Y los fans de BTS preparan los festejos para darle un día lo máximo feliz para JK Y es que ARMY no escatima a la hora de felicitar a sus idols favoritos de BTS En el día más especial de su existencia Pues el cumpleaños de los idols es una de las fechas más importantes para el fandom Y en la cual preparan grandes cosas no solo para ellos sino también para otras fans La base de fans de China está lista para lanzar otro proyecto increíble con motivo del cumpleaños de Jungkook Jeon Jungkook Bar es una fan base del Golden Magnet que tiene su base en China Y para celebrar su cumpleaños planean tener un parque temático durante dos días Este parque está dedicado e inspirado en el idol de BTS y está ubicado en Shanghai, China En 500 metros cuadrados se extenderá este parque especial de Jungkook Será una exposición de dos días con ocho zonas temáticas Habrá arreglos florales profesionales en toda la utopía de Kuki Una fiesta de té, espacio multimedia y muchas más en el interior del parque Así que las fans de BTS en China tendrán un lugar de ensueño para celebrar el cumpleaños de JK Y pasarla súper bien al lado además de ARMY que comparten el mismo amor, admiración y apoyo por la banda y el idol Seguramente todas llevarán sus photocards y tomarán fotos increíbles Y vi de BTS rompen una nueva marca sin siquiera tener una cuenta personal de Instagram Para tristeza de muchas fans los idols de BTS no tienen un perfil personal de Instagram Pero hay una cuenta oficial de los idols del K-Pop Donde suelen lanzar fotografías oficiales y promocionales para los singles y eventos de BTS La cuenta oficial de BTS en Instagram tiene 47.7 millones de seguidores ARMY siempre corre a darle like a todo lo que publican Y se encarga de llenar la cajita de comentarios con amor y mensajes muy lindos Que encontramos en diferentes idiomas de los países de origen de los fans En la cuenta oficial de los chicos de BTS en Instagram Se subieron las fotos conceptuales para el single The Butter Y la fotografía de Taehyun se ha convertido en la fotografía más likeada de un artista coreano Acumulando 9 millones de me gusta No cabe duda que V es un artista surcoreano con mucho talento y popularidad Gracias a su trabajo es ampliamente reconocido Y los fans han hecho que este idol rompa récords sin siquiera tener un perfil en esta red social Y Jennie y G-Dragon despiden rumores de romance una vez más Fue durante el mes de febrero que un medio coreano reveló que los artistas de Wa Ji eran pareja Y se visitaban mutuamente con constancia De acuerdo con ello G-Dragon incluso acudió al set de Love Sick Girls para ver a las chicas Pero la respuesta de su agencia no dejó en claro su relación con Jennie Ahora tras varios meses de este suceso los rumores regresaron anunciando que los artistas de Wa Ji todavía están juntos Y se habían reunido recientemente De acuerdo con Star News esta vez el cantante visitó la sesión de fotos de Jennie para la marca con la cual el idol está trabajando actualmente Gesto que revivió la emoción de algunos fans por la conexión de la pareja Los artistas se conocen desde antes del debut de Blackpink Pues para este momento Jennie ya había trabajado en algunos proyectos junto al intérprete Uno de ellos fue en el MV de ThatXX donde el idol actuó como el intérprete romántico de G-Dragon Mientras que otro es la unión de sus voces en la melodía Black Aunque se sabe que luego de trabajar juntos mantienen una amistad En febrero de este año Dispatch reveló detalles de sus reuniones y afirmó que la pareja estaba saliendo por aproximadamente un año En respuesta a esto Wa Ji Entertainment se limitó solamente a decir que no podía proporcionar ninguna información oficial Sobre los artistas debido a que se trata de un asunto privado Otra polémica en el mundo del K-Pop siguió con la salida de Sojin de G-Idol Y algunos sospechaban que nunca se consideró su regreso al grupo Las nominaciones de BTS en los MTV Video Music Awards 2021 son Si crees que es muy difícil votar por BTS o no sabes cómo iniciar dando tus votos por los idols Este es un tutorial en el que paso a paso te será más sencillo y fácil darle tu amor a la boy band 1. Ingresa a la página web oficial de los MTV Video Music Awards 2021 Paso 2. Te va a pedir emitir tu voto con alguna cuenta de Google o Twitter para que tengas en cuenta estos datos Paso 3. Busca las categorías a las que BTS está nominado Solo se encuentran disponibles Canción del Año Mejor Pop y Mejor K-Pop Paso 4. Ya detectaste las categorías, votas haciendo clic en el botón de Más y puedes hacerlo hasta 20 veces seguidas Paso 5. Cuando ya hayas agregado todos tus votos, es tiempo de seleccionar Submit Votes Paso 6. Listo. Ya que votaste por BTS para los MTV Video Music Awards 2021 Ahora puedes esperar algunas horas para ingresar a la página y volver a apoyar a la banda Por cierto, descarga la aplicación Kawaii que es una aplicación parecida a TikTok donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app Para poner el código simplemente ve a tu perfil donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video ¿Y por qué Imino ya no quiere que lo llames Gojumpyo? Para muchos fans de las series coreanas, Voice Over Flowers fue uno de los primeros K-dramas que vieron en sus vidas Es una producción memorable y que no pasa de moda, pero también una muy popular en todo el mundo Debido a que incluso se transmitió en canales internacionales de televisión Imino tomó el papel como el líder de los F4 y se convirtió en una estrella recibiendo el cariño de las fans en todo el mundo Aunque fue un papel que marcó un punto importante en su carrera, hay algo que no le gusta sobre este personaje Si bien muchas personas pudieron conocer al actor coreano por su papel como Gojumpyo Es debido a ello que incluso al terminar el drama algunos admiradores seguían llamándolo por el nombre de su personaje Para aclarar esta situación aparentemente Imino se encargó de decirles a través de un video que su nombre real no es el mismo que el de su personaje Así que esperaba ser reconocido por su nombre como actor y no solo debido a uno de sus personajes La celebridad envió un mensaje de manera amable y como una manera de informar a todos aquellos que ahora estaban interesados en su carrera Así que fue todo un acierto, actualmente no hay fan del entretenimiento coreano que no sepa quién es Imino Y eso solamente nos habla del éxito que posee Químil ¡¡ Allora ¡Mikiyrj Stacy! Su nombre son? ¿Qué es lo quefiremos? No, no hay dios que se producen casi 10 años. ¿Crees que sí? No hay dios que no hay dios. No hay dios que todo se quede. Lo que les preguntamos es... Yo no sé si es una vez más alta. En realidad, ¿es la aplicación de iPad? No, en realidad, ¿no? Entonces, ¿en cuántas de dinero? ¿La aplicación de dinero? ¿La aplicación de dinero?